Es la una de la mañana inspiradores, este es un vlog haciendo nuestras playeras, para los que dicen que nada más la estamos haciendo de emoción, estamos usando día y noche para que pues sea lo más pronto posible darle la sorpresa a Mr. Baby Y andamos con todo Si Vamos Ya no nos queda de otra que decir, no se queda así Pues a darle Hay muchos de ustedes que dicen que nosotros los inspiramos a ustedes, pero no saben cuánto ustedes nos inspiran a nosotros Todos mis inspiradores son unas buenas personas con un lindo corazón, y por eso hemos formado una familia muy bonita y un equipo sobre todo Así que acompáñenos, este vlog nocturno, si nos ven los vecinos van a decir esos locos La puerta que se ve ahí, bueno ahí es un cuarto donde es la oficina, pero todavía no lo acomodamos, tengo muchas cajas ahí que necesito acomodar Entonces instalamos aquí por lo mientras una oficina instantánea y temporal Nosotros mismos estamos haciendo las playeras, miren, así es como las hacemos Por eso ni hemos dormido bien, porque durante el día andábamos busque y busque la mejor opción para Mr. David, la mejor trailer Moviéndonos que esto, que el otro, que las playeras, auxilio, socorro Pero no le hace porque la emoción puede más que el sueño Nos pusimos una música para agarrar ambiente y motivarnos Tommy y yo Nuestro diseño es un elefante porque a mí me encantan y para mí los elefantes representan fortaleza, sabiduría y mucho amor Y tiene las iniciales de María Jessica Me acuerdo cuando creamos este logo, yo sabía que un día iba a servir para algo bueno Pero ya va a llegar el gran día que estamos esperando Uso este plástico para doblarlas para que me salgan así bonitas Y así es como lo empaquetamos, acá tengo unas tarjetitas donde le estoy escribiendo algo bonito Si escribo bien feo, pues ya saben, pues estaba escribiendo aquí como a las 3 de la mañana Ya me sentía como un zombie, a lo mejor la letra va a estar bien fea Pero lo que puse es verdadero y sincero y con mucho amor Espero no se me haya pasado una sin escribirle algo Y llevan una estampa con el elefantito del gorrito Ese lo diseñamos porque hacía recetas Y me encanta mucho cómo se ve Próximamente vamos a sacar más diseños, pero por lo mientras muchas gracias por comprar la playera de la inspiración Se llegaron las 2, las 3, 3 y media Y dije, ah, todavía aguanto otro ratito Me empezaban a doler los pies, pero dijimos, no, ni más Pusimos cumbiones, reggaetón, canciones de Dios, canciones de todo tipo Tommy se encarga de empaquetarlas y de mandarlas Miren, este es el logo que les digo del chef Ya me estaba dando un poco de sueño Bueno, mucho, muchas gracias por ordenar su playera En cuanto amanezca Vamos a ir a decirle a Mr. David Bueno, Tommy le va a decir que lo invita a comer con toda su familia O sea, con la familia de Tommy Pero va a ser para darle la sorpresa Por favor, que todo nos salga bien Tommy, ya vámonos a dormir Ya no aguanto el sueño Ya son las 4 y pico de la mañana Ya nos vamos a ir a dormir Inspiradores 4.15 Ya vámonos a dormir Mañana le vamos a seguir para guardar un poquito de energías Ya ahorita ¿Qué mañana, al rato? Al rato, digo Al rato le seguimos Son las 4 de la mañana Ya nos vamos a dormir Buenos días, inspiradores Dormí 3 horas A seguirle Con todo Traigo las ojeras bien grandes Pero ya casi se llega el día Trayamos la pila al cero Pero la emoción Es la que nos saca las fuerzas inspiradores Mi suera vino a ayudarnos Muchas gracias que nos vino a ayudar De nada Gracias por las gorditas también Y el gordito Y el gordito también Y el gordito Y el gordito también Gracias Todavía nos faltan muchas por hacer Pero hoy la llevamos Mua